Nuestra comuna se encuentra en medio de un territorio nubial y costero, actualmente amenazado por el relleno de humedales o la instalación de la contaminante industria salmonera. Valdivia tiene un patrimonio natural que es de todos y es parte de nuestra identidad. Podemos construir una ciudad que sea inclusiva e integrada.